Hoy en el marcador de la farándula, chisme no like, le aparece otra extra large curvilatina a Cristian Castro. Ninel Conde es criticada por su cara y ella da la cara que no se hizo nada. ¿Le crees? Verónica Castro, su peor novela, está destruida. Gabi Spanik versus Gustavo Adolfo Infante en plena guerra. Vicente Fernández Junior, golpeador, infiel y envidioso. Un desastre. Todo esto y mucho más en el marcador de la farándula, chisme no like. Comadrinas y compas, bienvenidos a Chisme no like, el primer programa de farándula digital, ahora en televisión y ahora en Facebook Live. Haciendo esta transmisión de prueba, Elisa, porque es tanto la gente que nos sigue en Facebook que le estamos dando este cariño, esta oportunidad de estarmos. Oportunidad a nosotros mismos de estar con ustedes. Correcto. Y también para crecer nuestros números que ahí están en el marcador. Acá está nuestro número de Facebook. Suscríbete ahí. Wow. Y estamos subiendo tanto en Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Después la pasamos a YouTube, pero si te gusta, quédate acá con nosotros en Facebook que podés comentar, estar más tranquilo, hablar con otra gente que son los de Facebook. Y si sos de YouTube, bienvenido a Facebook. Claro. También esta transmisión, en cuanto terminemos de hacerla aquí en vivo en nuestro canal Chisme no like de Facebook, nos vamos a ir directo y la vamos a subir en las plataformas de siempre, que en este caso es en mi canal de YouTube, Elisa Beristán, y en el canal oficial, El Chisme no like, porque el chisme es vida. Hola. Oye, tengo noticias del médico de un nuevo día. La gente del nuevo día y Telemundo no se hace cargo de que pusieron un depredador sexual en la pantalla. Parece que se vendía como ginecólogo en Cuba. De ginecólogo a oncólogo hay una diferencia. Uno es cáncer y el otro es vagina. Hay una gran diferencia, pero bueno, puede haber cáncer de vagina. Claro, lo que les pedimos a la gente que nos está viendo. Si tiene información. Exactamente, porque hasta el momento no hemos podido encontrar sus permisos, sus credenciales para poder estar aquí ejerciendo tu carrera en Estados Unidos. Y nos vamos a perdonar que no hayan pedido disculpas hasta que no, Telemundo y el nuevo día no pidan disculpas, vamos a seguir con este tema. Claro, y aparte, aclarar también, mi querido Seriani, que no solamente salía en los programas de Telemundo, también en los programas de otras compañías. Caracol, Mega, todos estos canales que son imprudentes a la hora de buscar a un profesional. Bueno, Ernestina Zodi. Mira, estamos subiendo. Ya empezamos a subir, ya se está moviendo el marcador aquí. Son los likes de Facebook. Ay, qué padre, qué emoción. Gracias. Tenemos hoy una súper exclusiva, no se lo pierdan el minuto, apareció otra extra large de Cristian Castro y la tenemos en exclusiva desde Miami en minutos, no se lo pierdan. Vamos con Ernestina Zodi, ¿no? Bueno, pues resulta que el día de ayer, este, mandó, es ella, y en un comunicado de prensa que dice, lo siguiente, mi querido Stransky, bienvenido. Ernestina Zodi, que tuvo ahí su accidente. Con motivo del incidente vehicular ocurrido el pasado 11 de enero del año en curso, se comunica que el día de hoy, lunes 27 del presente año, se llegó a un acuerdo entre el señor Alberto Ángel Aguilar Guzmán y la señora Ernestina Zodi, derivado de las pláticas conciliatorias realizadas de forma pacífica, respetuosa y sobre todo ejerciendo los derechos de uno y otro. Háganme una pausa. A ver, yo tengo una pregunta, yo no sabía, a ver, cámara para acá, yo en verdad no sabía que una persona que conduce borracha tiene derechos, pero todos los días se aprende algo. En esta mesa redonda le paso la pelota a mi querido Stransky. A ver, sigue. Es preciso mencionar que debido a que el señor Alberto no estuvo de acuerdo con la suma que la aseguradora le entregó para reponer la motocicleta, la señora Ernestina Zodi tuvo la determinación de pagar el valor de la motocicleta y además cubrir los gastos que emanaron por falta de transporte. Por su parte, la aseguradora se encargará de brindar el servicio médico necesario al señor Alberto, el tiempo que lo requiera, de acuerdo con las indicaciones médicas señaladas con la finalidad de asegurar la salud. Y bueno, quedando a sus órdenes, atentamente, el licenciado Tan. Otro consejo para las celebridades es más barato tomarte un Uber, tomarte un taxi, pero no conduzcas borrachos y sos figura pública porque esto es lo que está pasando. Ahora, si ella no hubiera sido famosa, pobre muchacho, ¿no? Exactamente. Si no hubiera estado la prensa. Algo que también vale recalcar mi querido Seriani es que la policía bancaria de esa zona, imagínense ustedes, estuvo en todo momento a favor. Ahora que estamos con la cuarta transformación, valdría la pena que el encargado de ese municipio cheque por qué esta policía bancaria estuvo en todo momento. Cubriendo a la famosa. Exactamente. La hermana de Talía. Esto, la verdad que es este... Dime. No like. Y déjame decirte, mi querido, que ya supuestamente el seguro se va a encargar de toda la parte física, o sea, de hospitales, de... Eso es lo que decía el comunicado. Exactamente. Se quiere lavar la mano de eso lo más caro. Claro, así que vamos a ver si esto realmente sucede y les vamos a estar informando a ustedes. Ninel Conde, señores, apareció en las redes sociales, empezaron a criticarlos algunos medios y salió a defenderse de que no está operada. No está operada, vamos a verlo. Sabes que como yo estoy trabajando, la verdad no tengo mucho tiempo de estar viendo lo que dicen y las cosas, pero de repente cuando me escribe gente que quiero, que se preocupan por mí, pues es cuando yo quiero... pues vale la pena, ¿no? Bueno, bueno, este, estoy bien, no tengo nada, este, me pidieron un video para avisar que iba a estar en un programa, bueno, ahorita que terminan de ordenar. Y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé ni pensé que iban a estar buscándole el arroz negro, ¿verdad?, a la sopa. Entonces, estaba yo con un tratamiento, porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar, cosa que no tengo que estar diciendo, ni tengo por qué saberlo. Ay, el avión, espérense, el avión. Entonces, me grito, y me oyen atrás. Este, yes, por ahí, yes, por ahí, yes, por ahí, voy a comer queso, perdóname, Cristina Lima, perdónenme todos, pero estoy, estoy cansado. Ah, bueno, desde que fui a esquiar, el primer día me caí, me resimé la rodilla y la espalda baja. La espalda baja no me dejó de doler hasta hace, gracias a Dios, como 6, 7 días, porque me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan, que tiene cortisona, y es una cosa que te retiene líquidos y que te hace, que te hinchas. Entonces, todo coincidió, grabé el video, la luz, el chingado diprospan, y ¡ay, ya! Me desfiguró, se destrozó. Es bien triste que pasando lo que está pasando, de verdad, en el mundo, que es esta, nos estamos dando cuenta que siempre hemos sabido, pero ayer nos lo recordaron, la vida, el universo, que nuestra vida es tan frágil, que nos podemos morir en un segundo, o sea, nos puede morir el ser más querido en un segundo. Qué lamentable que un día después estén los haters, ¡ay, que no sé qué, que sí! Y si me hubiera hecho qué, es mi cara, ¿no? Pero no, al final del día es importante aclarar, y algún día si yo quiero me voy a hacer, que es mi cuerpo, es mi cara, y es lo que a mí siempre me dé la gana. Pero lo triste es cómo lo usan para destruir, ¿no? De verdad hay que ponernos a hacer conciencia de que a lo mejor hoy es nuestro último día, o el de algún familiar, es muy real. Los invito de verdad a que a la gente que dice, que escribe cosas, no me sigan, déjenme de seguir. Y los que me siguen y que son gente que quieren inspirarse, con todo mi amor voy a seguirles dando mis conde-tips, voy a seguir haciendo lo que me gusta, y ya. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, estoy bien, les mando un beso. Bueno, hay que buscar un lugar más tranquilo para dar un Facebook Live o una Nitarra Live. Yo sé que entiendo que la vida es corta, pero justamente por eso, yo tengo muchas amigas que han muerto en quirófanos, por operarse. Claro, y aparte se le veían los pomulotes, y fíjate cómo se le iba la onda. Primeramente, la interrumpen porque donde estaba se ve que es como que un restaurante, alguien empieza a hablar, y dicen, ah, sí, ah, como ahorita continúo, ¿no? Luego se saca también de onda y se le olvida lo que estaba diciendo porque pasa el avión. Ahora, yo le voy a recomendar algo porque también dijo que de la cintura, que era porque estaba hinchada por la cortisol, ¿qué es eso? Exacto, que se cayó. Yo te recomiendo, mi querida Ninel, que utilices la faja de lipo ilusión, ¿por qué? Porque esa faja también te da postura. Claro, y eso le puede ayudar. Ninel, nada, te queremos, pero realmente la gente piensa que te estás operando mucho y estás muy linda. No tendrías que haberte tocado tanto la cara para mi gusto. Señores, Vicente Fernández Jr., hijo del gran Don Vicente, que debería ser un ejemplo para la comunidad. Horrible lo que acaba de sacar TV Notas de este hombre. Está casado con Karina. Karina ya desde el año nuevo tuvieron la última foto juntos. Ya parece que están separados hace tiempo, nosotros lo sabíamos, pero parece que ahora sale que es golpeador, que fue infiel con Nata y Bolera, que además le tenía envidia porque él está sin trabajo, no está facturando y ella es la que mantiene todo porque ella sí trabaja, es una empresaria. ¿Qué crees, serían y comadritas? Bueno, pues resulta que le cachó que en el negocio porque ella es una empresaria, tiene SPAS, le puso no solamente cámaras, audio para estarla vigilando. Horrible. Fíjense que esta enfermedad es celotipia y fíjate una cosa, le está haciendo lo mismo que le hizo a la periodista Mara Patricia Castañeda. Y ya son, este que sería su tercer divorcio porque ella ya no quiere volver a pesar de que él está haciendo todo lo posible para poder arreglar la situación. De hecho, Vicente Fernández se enteró y le dijo que estaba muy mal, que estaba perdiendo a una gran mujer. Sí, don Vicente pobre, qué amargura tener un hijo así. Claro, ¿y qué crees? Que ella se hacía cargo de todos los gastos de la casa. Correcto, y él gastaba con una teibolera aparentemente y la fajaba. Los hijos de ella tuvieron que separarlo muchas veces para que no le destroce la cara. Parece que iba a un evento allá en el DF, alguien le miraba la colita a Karina y él se ponía muy celoso. Qué insegura esos hombres, que la tienen chiquitita que están inseguras. Pero fíjate, mi querido, que todo esto llegó al colmo porque resulta que en Guadalajara, en un centro comercial, la agarró a empujones y ahí le pegó enfrente de toda la gente, ¿lo puedes creer? Horrible. Bueno, señores, ayer, bueno, el domingo fue el accidente de Kobe Bryant, realmente estamos en shock. Ya Kobe, Collie, Collie, Kobe, 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 Kobe Bryant. Kobe Bryant. Señores, la fortuna, ya se está hablando de, bueno, la fortuna que ha dejado, que es impresionante. Tenía, se estima que 500 millones de dólares. Yo creo que más, porque, pero Nike acaba de sacar hoy ya las zapatillas del mercado. ¿La sacaron del mercado o la sacaron del mercado? La sacaron del mercado, yo creo que después las van a regresar. ¿Y por qué las sacaron? Porque es un negocio, van a, se canceló. Un partido que había hoy día de los Clippers con los Lakers. Y Bad Bunny sacó una canción que fue un hit. Y, este. Fíjate que, porque se canceló este partido, querido, porque las entradas las empezaron a vender en 5 mil dólares. Bueno. Oye, y también la policía está diciendo. No hubo caja negra. Ah, ¿cómo que no había caja negra? No había caja negra y para mí apunta todo que el piloto no estuvo bien. Bueno, pues dicen que era muy percavido y también por ahí están circulando videos donde se está viendo cómo se movía el helicóptero. Y parece ser que, efectivamente, fue a causa de la neblina. Yo me imagino, obviamente, mi querido Seriani, que pues todo esto va a llevar mucho tiempo. No, dicen que hasta un año puede llevar la investigación. Claro. Dicen que no tiene caja negra o un helicóptero, pero están hablando todos los medios que no hay registro de... La última conversación que le dieron permiso para volar la 101 a una autopista aquí y volar bajo, pero no tan bajo. Y que él tiró para el sur y se equivocó. Es una decisión de vida. ¿Vas para acá o vas para allá? Él tenía dos caminos, sur o norte, y eligió el sur y se estrellaron. Así que bueno. Qué lamentable. 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 Tenemos mensajitos porque en minutos tenemos la nueva chica que le sale a Cristian Castro. Es también extra large y además muy conocida en Miami. Y Lucía Méndez, más joven que nunca. Sí, parece que tiene un pacto con el diablo. Parece que el diablo le dio una nueva cara. Ella ya va a ser la madrina de Ninel Conde, ¿verdad? Sí, claro. Ay, Ninel, no te vayas a poner así. Mi amor, todavía Lucía de joven era bellísima y todavía es una señora que sí se le ha pasado la manita en sus arreglos, pero todavía ya es una señora mayor. Pero la verdad que ella tan bonita que es, imagínate. En minutos también vamos a ver a Verónica Castro cómo está. Bueno, vamos con los mensajitos. Vamos con unos mensajitos de Facebook. Echo Grande nos está siguiendo hasta acá. Qué bueno. ¡Vamos, amigos! Compartan para crecer. ¡Vamos, Influence! Muy bien. Dice Marielena Pérez Messeger. Dice, si no fuera famosa hubiera ido a la cárcel esta Ernestina. Y bueno, claro, por supuesto. Así es, qué lamentable. Dice Consuelo González. Ninel, la hija de Lin May y Lucía Méndez. O sea, el público cree que realmente no está bonita Ninel Conde. Eso es lo que a mí me preocupa. Que ella se vea al espejo, se ve bonita, pero el público no la ve así. Es que mira, ella cuando comenzó que era pareja, esposa de este Ari Telch, sí tenía una cara completamente diferente. Era hermosa. Si ya existe la tecnología y podemos mejorar, está bien, pero luego te da esa enfermedad, mi querido Seriani. Y decimos que Giovanni Medina dice que él es el golpeado en la relación. Ojo, eso está bien fuerte. Esto está por salir en cualquier momento. Eso está bien fuerte, porque todo lo que hemos podido recopilar es exactamente como lo acabas de decir, mi querido Seriani. Sí, así que cuidado. Que la que es de armas tomar y que se lo suena al novio esposo es esta señora. Bueno, vamos a una pausa, un consejito, vamos a ver. ¿Qué onda, mi gente? Les queremos recomendar el libro por aquí a nuestro amigo Pepe Garza, que ya está disponible para gente que lo quiera decir. Sus amigos de Tercer Elemento se los recomiendan. ¡Aquí andamos! ¡Qué grande, Pepe Garza! Comadritas y compas, si tú quieres adquirir el libro, lo puedes hacer bien fácil, porque también ya está la versión digital. Y es bien sencillo, te metes a Amazon, ahí lo puedes ordenar, ya sea el libro físicamente o digital. O si quieres también en la Ciudad de México o en todo México, lo puedes pedir por Chichín. Bueno, señores, Verónica Castro apareció, vieron que se retiraba después de que Yolanda Andrade la expusiera como lesbiana en todo el mundo entero. Nosotros sacamos la supuesta novia de Verónica, que es una periodista de Monterrey. Bueno, Verónica apareció y juzguen por sus propios ojos cómo la sienten a Verónica. Para mí está destruida. Bueno, quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas. Se ha sido un año, el final de año ha estado difícil, el comienzo también, han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Pobre, me da lástima, la verdad me da lástima. Su madre está enferma, su tía está enferma, ella está mal con lo que pasó con Yolanda, no quería salir del clóset. Claro, te pedimos, Verónica, que no te salgas de esta carrera, que la gente te queremos, te adoramos. Todo Latinoamérica, el mundo quiere a Verónica. Claro, y la verdad ya esos temas y de tu preferencia sexual, la verdad que ya no son escandalosos o centrales en estos tiempos que estamos viviendo. Que por cierto, la Montserrat, ahí ya también sacó y publicó lo que le costó salir del clóset. Pero a ver, Angelina, yo le dije que es bisexual y no pasa nada. Claro. Si Verónica Castro es bisexual. Pero déjame te termino de contar que la Montserrat ya se va a casar con la modelo esta. Sí, sí, salió. Y que le costó mucho salir del clóset. Qué feita la Yolanda, porque esto es una decisión personal que la haya balconeado de esa manera. A mí me cae súper bien Yolanda, pero la neta, en eso sí fue un chisme. No like Yolanda. Señores, vamos a mostrarles un informe sobre el gallito Cristian Castro. ¿Por qué? Porque en minutos tenemos una súper exclusiva en Chimeno Light. Apareció otra extra large para el gallito. Pero miren lo que es la vida del gallito en los últimos años. Cristian Castro el gallito, hijo del loco Valdés. ¿Está bien de la cabeza? El masajito con Sayote, escándalos sexuales, extraños comportamientos y vergonzosas declaraciones han manchado la trayectoria del cantante. Su primera esposa, Gabriela Bo, reveló que al cantante le gustaba tomar lechita de un biberón antes de dormir todas las noches. ¿Se acuerdan cuando Cristian Castro en el 2018 se quitó la camisa en la feria de Tabasco? No era Ricky Martin, ni tampoco Enrique Iglesias. Más bien tenía el cuerpo de la chupito. En el 2014, semidesnudo, abrazado a una mujer, haciéndose un masajito con Sayote y un hilo dental, provocaron todo tipo de memes, burlas y, por supuesto, la carcajada mundial. ¿Se acuerdan cuando el gallito dijo que conoció a Cerati antes de morir? La familia en Argentina lo negó a muerte. Después se supo que dijo en realidad que él había entrado a la clínica y que había hablado con él cuando él estaba en coma. ¿Se acuerda cuando el gallito dijo que Benito Juárez era un héroe de la independencia? ¡Ay, Cristian, Cristian! Cristian olió las tangas de su fan en la Argentina. Y en el 2007 se metió en el tiro de cámara de la transmisión del grito de la independencia. Él quería, ahue, salir con su novia en la transmisión y no dejó de empujarla hasta lograrlo. En el 2015 aparecieron unas extrañas fotos. Impresionante. El gallito parecía vestirse como una mujer, pero en realidad no supimos bien qué pasó por su cabeza. Sus famosos cambios de look azul, amarillo y los rumores que salieron en Argentina de que en realidad él tuvo una noche de sexo con la liliputiense enanita bailarina Noelia. Su último escándalo fue con Wendy, la camarera extra-large de Los Ángeles, que asegura que al gallito le gusta que lo miren mientras hace popó, pero también que le fascinan las gorditas. ¿Será la única curvilatina que el gallito contactó? ¿O hay más? ¡Surprise! Estaba muy bonita la semblanza hasta que dijiste lo de popó. Pero es la vida de Cristian Castro, tiene que ser bizarra, ridícula, porque él es así. Como gritas y contas, disculpen, por favor. Si por ahí están desayunando y escucharon eso, lo sentimos. Ya nadie va a escuchar a Cristian Castro. Oye, bueno, se mencionaba la semblanza una enanita que es una estrella en mi país, que es argentina, Noelia. Es una increíble bailarina, ahí la pueden ver. Noelia aseguró que estuvo una noche de sexo con Cristian Castro. Esto salió hace unos años, no es nuevo. Pero bueno, Noelia participó en el Mira a quien baila de Argentina. Es súper querida por nosotros, es famosa. Mira. Pero aseguró que Cristian se enamoró. Te voy a decir una cosa, no sé qué opinen ustedes, comaditas y compas. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Si a él le gustan las mujeres llenitas, si a él, por ejemplo, quiso tener una relación con Noelia, que es muy bonita, aunque sea una persona chiquita, no pasa nada. Pero ¿por qué? Lo que a mí me llama la atención es que él siempre pone a gente como la Lieberman, como esta, la Gabriela Bo, y ahora esta última mujer, la Martica, Martita, que por cierto ya lo terminó. Sí. Que es como con el look de lo que la gente espera. El estándar fashion que la... Claro, yo creo que Cristian canta tan padre, es tan buen intérprete, que la verdad, que diga sus gustos y que tiene. Señores, exclusiva de Chisme No Lie, acabamos de encontrar otra extra large y además muy querida, muy conocida. Ella vive en Miami, pero es una de las blogueras más fuertes de Ecuador y de Latinoamérica. Trabajé con ella, tuve la suerte de trabajar con ella. Doménica Mena está con nosotros en vivo desde Miami. Hola, Doménica. ¡Hey, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Un placer verte después de mucho tiempo. ¿Estás más flaca? ¿Cómo estás? Porque hace mucho no te veo. ¡No, no! Antes tengo unas libritas de más. ¡Me encanta! Comadrita, te voy a recomendar... Yo soy una mujer de peso pesado. Comadrita hermosa, te voy a recomendar la faja que yo estoy utilizando, que se llama Lipoilusión. Luego me dices ahí para mandarte una. No, bueno, Doménica... Perfecto. Bueno, Doménica, contame, tu Instagram se llama La Curvi Latina. Eres grandota, eres preciosa y, bueno, trabajas en los medios, eres bloguera. Te conocemos mucho en Miami. Pero, ¿te contactó Cristian Castro hace mucho tiempo? Bueno, te cuento justo que fue una real sorpresa para mí porque yo en un momento estaba revisando mi Twitter, que por cierto, bueno, pues ahí tengo más de medio millón de seguidores. Entonces, de repente estaba justo revisando a veces los mensajes directos, ¿verdad? A veces se te pasan con tantos mensajes y de repente... ¡Oh, sorpresa! ¿Y qué es esto? De repente venía ahí un... ¡Hola, Beba! Y yo... ¿What? Al principio me pareció un poco extraño porque, bueno, pues eso fue justamente en el tiempo cuando Cristian Castro todavía tenía su Twitter, todavía tenía sus redes sociales. Entonces, esto lo vi hace poco nomás, más o menos hace un par de meses, que justo hace algún tiempo, como te digo, no había revisado los mensajes directos y me encontré con esta sorpresa. Y justo coincide ahora con todo esto de que, bueno, pues que a Cristian Castro le han sabido gustar las chicas cooles, ¿no? Las chicas con peso pesado. Entonces, yo dije, bueno, pues ahora ya comprendo que de repente por ahí estuvo viendo mis redes sociales y bueno, pues yo que soy una chica con curvas pronunciadas. A ver si podemos poner, si se puede, después vamos a poner el Instagram de Doménica para que vean, bueno, ella se filma haciendo gimnasia, comiendo, o sea, y tenés un montón de fotos de ella. ¿Vos pensás que Cristian te buscó por tu curvilatina que eres? De repente yo te digo, bueno, pues obviamente cuando yo era pequeña, seguía la carrera de Cristian Castro, siempre, bueno, pues estuve pendiente, digamos, de sus pasos, pero nunca he sido fan de él, eso sí que no. Y de repente, qué sé yo, pues no, habré dado algún like en su post, en su tweet y de repente tal vez él lo vio y bueno, pues me siguió y de repente vio también de quién se trataba y obviamente, como te digo, ahora resulta que le han sabido gustar las curvas, las chicas con curvas y bueno, pues tal vez se enganchó con mi cuenta por eso, ¿no? Pero yo lo que justamente en algún momento conversábamos, Javier, era que la verdad no me gusta mucho que se mantenga esto en oculto, ¿no? Que lo mantenga reservado. Yo soy una mujer que empodera a las mujeres que tienen sus curvas bien pronunciadas. Obviamente, claro, todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere mantenerse fit, ¿verdad? Y a veces las mujeres se frustran por eso, las mujeres tratan de ocultarse y yo más bien lidero un movimiento que se llama Enjoy Now, que es que se disfruten ahora. Y justamente ese es mi mensaje para, en este caso, para Christian Castro, ¿no? Que las mujeres que tenemos nuestras curvas pronunciadas, las mujeres que somos gorditas, no tenemos por qué estar en el anonimato. Correcto. Tenemos que estar justamente en el closet. Delante, no hay por qué ocultarse, ¿no? Y las mujeres gorditas no somos tampoco parte de ningún fetiche. Me encanta eso. Y aparte te voy a decir una cosa, comadrita, somos más las mujeres que pues tenemos sobrepeso. Digo, siempre estamos buscando, yo desde que me conozco estoy a dieta porque yo tengo problemas de rodillas y cuando tengo sobrepeso pues no puedo caminar bien, ¿no? Pero estoy contigo, comadrita. Aquí lo que nosotros le criticamos a Christian es que, oye, hasta... ¿Por qué no mantienen el closet a sus novias? Claro, aparte, imagínate tú, comadrita, hasta va a ganar más gente porque habemos más gorditas que flacas. Y además es lo que él le dio claro. Sí, la verdad es que yo no sé por qué mantenerlo así en el anonimato. Él no se ha referido para nada en lo absoluto ni al tema de Wendy, ni al tema, bueno, pues a sus diferentes, tal vez, amores por ahí. ¿Quién sabe cuántas habrá, no? Porque imagínate en las redes sociales, ahora en las redes sociales te mantienen justamente, estás a un pasito, ¿no? De conocer a una personalidad o de, en este caso, del mismo artista, ¿no? De seguir a una fan o de repente le gusta alguna influencia porque resulta que también le gustan las influencers. Entonces estás a un pasito de hacer un hit y obviamente tener una relación con esa persona. Claro, hoy los famosos tienen acceso a todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a mensajearte con un famoso. Claro, una pregunta, comadrita, ¿tú qué piensas que los hombres, por qué prefieren a las mujeres llenitas? Me gustaría saber tu opinión. Bueno, eso tendría que preguntárselo a mi esposo. Pero en este caso yo pienso que, bueno, pues hay más carnetita, ¿no? De dónde agarrar, de repente las mujeres gorditas, obviamente tenemos un sexapí diferente, yo creo, ¿verdad? A veces buscamos también, obviamente, adicional a nuestras curvas, también la alegría con la que proyectamos justamente este amor. Somos más alegres muchas veces, o sea, pienso que de esa forma tal vez es un poco más atractivo a veces para los hombres. Bueno, Doménica Mena, gracias por darnos este testimonio. Además, sos muy linda, has trabajado conmigo en la televisión y todo el mundo te quería porque tienes un encanto increíble. Y sos exitosa como influence sin ser el colita Lele Pons, que es la perfectita, sino que realmente con la vida de una persona. Claro, una mujer más, como somos todas, reales. Digo, muy bien por las flaquitas, porque a lo mejor pueden... Por supuesto, una mujer real. Exactamente. Exactamente, como les digo, este es mi mensaje y básicamente te agradezco, Javier, te dio esta, te digo sin querer, esta oportunidad de poder, a través, obviamente, de tu espacio, dirigirme a todas esas mujeres, esas mujeres que son, que son, que tienen esas curvas, esas curvas pronunciadas, ¿no? Entonces, justamente... Bueno, que te sigan y te comuniquen contigo. Que disfrutes en la hora, como eres. Exactamente, muchas gracias, Comarita, te mandamos un beso, un abrazo, un apapacho y un piquete de ombligo. Bueno, quiero decirles que esta no es la primera, ni la primera, ni la última persona que contacta a Cristian Castro y que hay mucha gente en línea. Exactamente, déjame comentarte, mi querido, que también yo supe y de muy buena fuente, es más, lo supe porque ella me lo dijo, anduvo también, ¿se acuerdan ustedes de esa locutora, La Peligrosa, la peli, cuando ella estaba gordita? Porque ahorita está flaquísima, también tuvo una relación con ella, eso yo lo sé. Qué fuerte. Bueno, señores, mensajitos rapidito, porque ya nos queda lo del cumpleaños de Lucía Méndez. A ver, dice aquí, la profe Mo, dice, salúdenme, estoy en cama enfermita y no fui a trabajar, soy fiel desde su principio. Es un saludo a la profe Mo. Besos, abrazos a papá. Oh, mira, Sarita, Sarita, mi asistente. Ay, Sarita, preciosa, te mandamos todo nuestro cariño. Y díganos ustedes aquí abajo si les gusta que hagamos las transmisiones de Chisme No Like. En Facebook. Ahora en Facebook y que después, como les hemos comentado, la subamos a YouTube. Mañana también vamos a estar aquí en Facebook. Claro. Ay, y Eli, los amo, no me los pierdo, desde Miami los extraño. Ay, gracias, mi amor. Estuvo con nosotros. Te queremos muchísimo. Está Jocelyn Ramírez. Hola, vamos. Vamos. Saludos, please. Un saludo a Jocelyn. Un cumpleaños de Lucía Méndez, las acuarianas, los acuarianos que cumplimos años en este decanato. Miren lo que pasó. ¡Cantito para atrás! ¡Ay, por ti! ¡Ay, por ti! Estoy muy feliz de que hayan venido a festejar mi cumpleaños conmigo. Yo, la verdad, no pensaba invitar medios, pero de pronto me puse a pensar y dije, no, ya no voy a cumplir más, mi amor. ¿Por qué? Ya no voy a cumplir más. No, simplemente por decir algo, ya. Descumplo. A partir de estos años, descumplo. ¿Cuánto descumple hoy? No, no voy a decir. No voy a hablar de ese tema. Para nada. Oye, Lucía. ¡Nunca más! ¿Me vas a pedir un novio millonario? ¡Ay, no, mi amor! Acabo de tronar, acabo de tronar, acuérdate. Yo te la vas a como lo diseñado. No, pero estoy muy contenta sola. Estoy muy contenta libre. Ya, si me va a llegar otro galán, pues ya me llegará, ¿no, comadre? Ya, o sea, pero que me lo ponga Dios. Que me lo ponga Dios para no equivocarme. Ay, sufrió mucho, Lucía. Tuvo muchos errores en el amor. ¿Vieron eso, comadritas? ¿Cuánto tiene? ¿67, 68, 69, 70? Tenía una piñata de Saguita Sosa. Yo, en lugar de estar viendo la nota, estaba a punto de lágrima. Por el micrófono. Ay, Elisa. Estuviendo el micrófono de Chisme No Like. O sea, somos grandes, Elisa. Vean eso. Señores, compartan este Facebook Live para que mañana volvemos a Facebook. No se lo pierdan y compartan con nuestra comunidad para que mañana reventemos el Facebook. ¿Te parece? Bueno, les mandamos un beso, un aprapacho, un piquete de ombligo. Y acuérdense, comadritas, que es mejor mantenerse informados aquí en Chisme No Like para que no anden de chismosos en sus lugares de trabajo con su familia. Sí, influencers. Así que el chisme es vida. Influenso. Bye. Bye. Suscríbete. Compartete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compartete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.